Continuamos con la cobertura de las noticias más destacadas del mes y lo que se espera para el resto del año 2024. El escándalo de los audios y fotografías de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I sigue acaparando titulares. En esta ocasión, la revista Semana ha publicado en su página web un artículo titulado, El otro Juan en la vida de Bárbara Rey. Este artículo revela detalles sobre un misterioso amante que Bárbara Rey conoció en 1998. La revista ha publicado unas fotos del romance entre Bárbara Rey y un empresario desconocido, con quien se dejó ver en público. Numerosos hombres han dejado su huella en la vida de Bárbara Rey, en las últimas semanas, la información sobre sus romances no ha cesado. La publicación de fotos de la vedette en actitud cariñosa con el rey Juan Carlos por el medio holandés, Privé, ha desatado una tormenta de noticias que afectan tanto a su hijo como a ella y a su amante. Sin embargo, a lo largo de su vida, ha habido otros hombres con los que también tuvo encuentros significativos. Hoy, recurrimos a la hemeroteca de Semana para revelar el nombre de un misterioso empresario que también formó parte de su vida durante un breve periodo. Con las nuevas informaciones que han salido a la luz, la cronología de las parejas de Bárbara Rey se vuelve confusa. Sabemos que en 1977 conoció al que fuera rey de España, poco después, el 12 de enero de 1980, se casó con Ángel Cristo, y nueve años más tarde, se divorció del domador. En aquel entonces, después de su ruptura, hacía tiempo que no se le conocía pareja, pero repentinamente llegó a su vida, por un tiempo, un hombre misterioso del que, hasta ahora, sabemos muy poco. En portada, Bárbara Rey asestando un fuerte beso en la mejilla y agarrando la cabeza de un desconocido individuo, en actitud más que cariñosa. Así abría el miércoles la revista Semana del 25 de febrero de 1988, 10 años después de su ruptura con el domador Ángel Cristo. Bárbara Rey tiene un nuevo amor, rezaba el titular de la portada, pero el reportaje interior escondía mucho más. Poco después, con un Lois Witton en mano, la madre de Sofía Cristo se entregaba en un apasionado abrazo y beso con un hombre del que, hasta ahora, solo sabemos que se llamaba Juan y que, aunque trabajaba fuera de España, visitaba frecuentemente nuestro país. El reportaje mostraba que ambos compartían, al menos, un afecto considerable y se les veía muy cariñosos. Estas fotos, capturadas en plena calle, causaron sorpresa, ya que la artista había estado afirmando que sus únicos amores eran sus hijos, y no le faltaba razón, pues de este caballero no se supo más, ni se le volvió a ver junto a Bárbara Rey, al menos, públicamente. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!